Toma Nadal. Toma. 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 Ok, si no hay siete, tres. Uno, dos, me volteo, a ver una copia. Luego la otra, y luego volteo para allá, y regreso para el otro lado. Oye, los que no tenemos, ¿podemos tomar prestado? No, gracias. Entonces sería, cinco, seis, ahora aventamos, siete, ocho. Avientelo, avientelo. Otra vez, más agachado, ¿eh? Siete, ocho. ¡Más agachado! ¿Quién es? ¡Más agachado, eh! ¿Ah, sí? ¿Cómo que jalaron? Jalaron. 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 Tranquilo, bueno, tranquilo. Tengo los cines. Ok, vártelo. Jalaron. Como que te las jalaras. Como que te las jalaras. Mira, esa sí es muy fácil. Te las jalaras. Bueno. Bueno. Unos cinesios. Ya, sería. Uno, dos, volteamos. Tres, cuatro, volteamos. Cinco, seis, salamos. Siete, ocho. ¡Colocino! ¡Colocino! ¿Qué hacen? No te pases, Colo, no te pases. Te va a nadar. Te va a nadar. ¿Qué? Siete, ocho. ¡Colocino! 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 ¡Para Julio César! ¡Desde Camas, Estado de México! ¡Felicidades! ¡Aaah!